Hoy hemos salido a media mañana de Rapid City y en vez de enfilar hacia el norte que es donde está Sturgis, nos fuimos hacia el sur, o nos vinimos hacia el sur, hasta este lugar. El Monte Rushmore, uno de los lugares más impresionantes de los Estados Unidos, yo diría, de los más impresionantes del mundo. Los rostros de los presidentes de Estados Unidos, de los que construyeron la democracia y la independencia en este país, esculpida en esa montaña, en el Monte Rushmore, que es un parque nacional, es un lugar extraordinario. Como digo, siempre agradecidos de poder estar viviendo esta experiencia acá en Sturgis 2021, y de conocer lugares tan extraordinarios como estos. La verdad es que las palabras sobran. Aquí hay que dejar correr las imágenes, hay que ver y compartir con ustedes lo que estamos viviendo, que es, además de todo, lo que nos gusta, que es la fiesta mundial de los motociclistas y fundamentalmente de Harley Davidson, porque ese es un detalle que yo no les había comentado. Uno de los motos que van, vienen por todas partes, para donde te des vueltas, siempre vas a encontrar motos. Pero de esas motos, 90, 95% son Harley Davidson. Lo otro que hemos visto con una marca que podríamos decir que las siguen son las Indian. Y también nos hemos encontrado con muchos triciclos Canaan, pero fundamentalmente esta es una fiesta de nosotros, de los jaldistas. Los dejo con estas imágenes del Parque Nacional Monte Rushmore, para que disfruten, para poder compartir con cada uno de ustedes esto extraordinario que afortunadamente estamos viviendo. Ahora estamos en Keystone, que es un pueblito, la verdad, porque si quieres sudar, es un pueblito que está a dos millas del Monte Rushmore, y a unas 20 millas de Rapid City. Es un pueblo muy pintoresco, básicamente turístico, donde hoy está todo revolucionado. No sé si ustedes pueden escuchar con el ruido de la moto que pasan, 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 pasan. No les había comentado que hoy debutamos con nuestras remeras del grupo, donde hemos conjugado la presencia de tres países, Argentina, Chile y Paraguay. Y la verdad es que lo estamos pasando muy bien. Acá, en Sturgeys, en Rapid City, en Monte Rushmore, en todos los lugares, hay para comprar de todo. Y uno... Uno se contagia. Pero bueno, a eso vinimos. A pasarlo bien y a disfrutar esto que es el mundo que a nosotros nos gusta. El mundo de las motos. El mundo de las motos. Bueno, aunque ustedes no lo crean, esto no es Sturgeys. Esto es Kingston. Estamos a unas 60 millas de Sturgeys. Imagínense ustedes cómo es la movida, qué es lo que se está viviendo. 60 millas son más o menos unos 80 kilómetros, ¿no? Y ustedes se pueden imaginar el ambiente que se vive acá en esto, que es un pueblito turístico. Esta es una locura. Pero una locura linda. Y siempre estamos muy bien cuidados. Fíjense, miren. Ahí está la policía. Aquí hay que portarse bien. Hay que pasarlo bien y hay que portarse mejor. Hay motos por todas partes. Es increíble lo que se vive en estos días, en estos 10 días, acá en Sturgeys y Arias. Porque la verdad que para donde uno se mueva se va a encontrar mucho tiempo. Estoy, estamos a unas 20 millas de Sturgeys, en la ruta que está entre Rapid City y Sturgeys. Entonces, aquí hay miles de motos. Y este es un área donde está la tienda de Harley Davidson, el edificio central, por decirlo de alguna manera. Y donde además es todo un área destinado a lo que es los servicios mecánicos, el tuneo, el cambiar escapes, el colocar luces. Es decir, todo lo que tenga que ver con estilizar, personalizar las motos. Es un área distinta. Aquí no hay mucho merchandising de ropa, de recuerdos, aunque algo hay. Pero es impresionante la cantidad de talleres que se instalan. ¿Quieres cambiar los escapes? Perfecto, los cambias, no hay ningún problema. ¿Quieres cambiar cubierta? Cambias cubierta. Batería, bujías, lo que quieras. Todo es mecánico acá en esta parte. Me voy a quedar callado y les voy a mostrar algunas de las cosas que hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este predio, que como les decía, está a unas 20 millas de Stargease, debe tener una superficie para que ustedes tengan una idea, algo así como la rural de Buenos Aires. y aquí está todo esto que ustedes están viendo y que les sigo mostrando y aquí está todo esto este es otro local de Harley Davidson, aquí solo motos, miren ¿querés comprar moto? seguro que aquí está la tuya y finalmente en esta área la tienda de Harley Davidson, otro supermercado otro mega mercado si no está aquí, lo que buscas no está en ninguna parte no está en ninguna parte Gracias por ver el video